Mil disculpas a Starbucks, pero nuestro frappuccino de coco es mucho más rico y va con ron. Empezamos. Voy por la licuadora, por la leche y por el sirope de coco que lo encuentras en nuestro curso. Esta receta es muy fácil. Voy a colocar dos bolas de helado de coco y voy a aprovechar el cafecito que nos sobró, le agrego dos dosis de café. Ahora le voy a colocar media dosis de sirope de coco que lo encuentras en el curso. El link lo tenemos en la bio. Luego le agregamos el ron añejado que le va a dar un toque más de caramelo y va a quedar bien rico. Vamos con una dosis. También le vamos a colocar una dosis de leche. Cerramos la licuadora y empezamos a batir. Enseguida le colocamos un vaso de hielo picado. Muy importante, el hielo para que quede bien frappuccino. Ahora vamos por nuestro vaso alto y le vamos a hacer un borde con el sirope de coco. Como es un poco líquido, limpiamos con una servilleta un poco el borde y le pasamos el coco rallado. Si tuvieras leche condensada, la puedes utilizar también. Le damos un golpecito para que caiga el exceso de coco rallado y ahí está listo. Vertemos nuestro frappuccino de coco y miren qué sensacional mis amigos. Y para darle un toque especial vamos a agarrar el chantilly tipo Starbucks y lo colocamos en la parte de arriba para darle toda la onda. También le vamos a colocar una pajita de papel y unos granos de café por encima como decoración. Miren qué lindo está quedando. Y ahí está mis amigos, nuestro frappuccino de coco con un toque de ron añejo quedó sensacional. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda y publica nuestras historias etiquetando Drinqueros AL y el nombre del drink Frappuccino de coco. Que las fotos más bonitas las subimos a nuestras historias. Y si tomas, no manejes. Volvámonos, Drinqueros. Bebé con moderación.